En este video no queremos alertar al régimen de Nicolás Maduro, pero sí queremos dejar claro algo que ellos saben, los Estados Unidos saben y muchos países de la región saben. Hay una estrategia para lograr la salida de Nicolás Maduro a través de acciones militares usando la OEA y la ONU a la vez. Les explicamos, Mike Pompeo, el secretario del Departamento de los Estados Unidos, va a ir a la OEA para exigir un movimiento militar contra Nicolás Maduro. Es probable que no se realice ese movimiento militar, pero que sí esté a punto de hacerse. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es demostrarle a la ONU que Estados Unidos a través de la OEA, quien reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, ellos pueden realizar acciones militares. ¿Qué sucede en la ONU? En la ONU, sí, ahí está el informe que dice que Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, al igual que Padrino López, Néstor Reverol, hablan de 2.000 crímenes, se cree que puede llegar a 7.000 y todo eso. Pero la ONU, por sus cuestiones de protocolo y de tantos países que hay y que no reconocen a Juan Guaidó, sino a Maduro, se demoran mucho. A veces pueden ser por sobornos, intereses, etc. Pero eso va a ir también. Pero generalmente lo que se dice es esto, que China y Rusia, al ser unos integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, ellos, por supuesto, que defienden a Nicolás Maduro. Pero en realidad no es que defienden a Nicolás Maduro, ellos simplemente están en contra de lo que Estados Unidos quiere hacer. Estados Unidos quiere liberar a Venezuela y a través de la ONU va a ser un poco difícil si estos países no cooperan. Entonces, si estos países no van a cooperar, la mejor manera de hacerlos, de que cooperen, es buscar una alternativa. En este caso sería la OEA, que también tiene sus sistemas militares y tienen también sus mecanismos de defensa. Y no solamente el TIAR, el TIAR es un tratado para defenderse, pero también tienen otras alternativas. ¿Qué sucede? Imaginemos esto. May Pompeo, dentro de unos seis días, en la OEA, con todos los países, se ponen de acuerdo y dicen que sí. Que hay que activar el TIAR, que hay que hacer algún movimiento militar y que van por Nicolás Maduro. En ese momento, Rusia y China se quedan sin nada. ¿Ellos qué harían? Dirían, la OEA va por Maduro y nosotros somos de la ONU. ¿Qué podemos hacer entonces? No pueden hacer nada. Ah, pero Estados Unidos ha negociado con Rusia y con China. Le han dicho, miren, si nos apoyan desde la ONU para que no voten en contra de cualquier cosa que se haga para sacar a Nicolás Maduro, entonces podemos llegar a una solución. Miren, Nicolás Maduro va a estar fuera de Venezuela. Quieran o no, así le dirán a Rusia y China. Ellos van a estar afuera porque lo vamos a hacer a través de la OEA. Y eso es que Estados Unidos lo puede hacer de manera unilateral. Pero digamos que va a usar la OEA para que no señalen a Estados Unidos como un país invasor o algo así. Entonces dicen, ok, hay que detener a Nicolás Maduro. ¿Y qué sucede? Si eso va a pasar, ¿no sería lo más conveniente para Rusia y China entonces sacarle provecho por lo menos? Porque de lo contrario no van a sacar ningún provecho. Porque la OEA va a actuar de todas formas. Entonces, he ahí la estrategia de los Estados Unidos. Simplemente van a hacer que es un hecho lo de la OEA para que en la ONU, China y Rusia, negociando con los Estados Unidos, saquen a Nicolás Maduro de una vez por todas. Y no importa si ustedes piensan que le estamos avisando al régimen o algo o no. Desde Washington se nos ha informado que esa es parte de la estrategia y hay muchas personas y muchos organismos de inteligencia que saben que eso es así. Por supuesto, no se sabe que se va a negociar todavía con Rusia y China. De hecho, hay mucha fricción entre Estados Unidos y China. Pero mejor aún, porque ellos quieren algo, al igual que Estados Unidos. Y entonces, nadie va a estar pensando en Nicolás Maduro. Van a pensar en cómo recuperar y tener una ventaja. Porque la alternativa es no tener ninguna ventaja. Entonces, Nicolás Maduro no puede hacer nada al respecto. ¿Qué va a hacer? ¿Regalarle a Rusia el terreno a China? Eso no va a pasar. Así que, lo que va a pasar es que se va a negociar con China y con Rusia para que en la ONU se apruebe una resolución para ir a sacar a Nicolás Maduro. ¿Tiene lógica este plan? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!